En el campo de la exposición laboral y los factores de riesgo que pueden provocar la aparición de un cáncer de pulmón está primero un gas radioactivo que es el radón. El radón es un gas que emite la corteza terrestre y que puede estar acumulada, por ejemplo, en casas con sótano que estén construidas sobre zonas muy graníticas o muy de pizarra. Para eso hay medidores específicos de radón. Entonces la exposición continuada durante muchos años a este gas radioactivo podría provocar la aparición de un cáncer de pulmón. Luego otras sustancias que se dan en el entorno laboral, pues los asbestos, el arsénico de fabricación de azulejos, de cerámicas, de cementos. Hombre, ahora mismo ha evolucionado tanto para bien la prevención de riesgos laborales que realmente en todas las empresas ya se toman muchas medidas para evitar que la exposición a todos estos factores sea demasiado elevada. Pero hay un factor en el que no pueden trabajar las empresas que es que el trabajador fume o no fume. Si estamos en una empresa que fabrica aire limpio, sería una hipótesis, no tendríamos ningún problema más que el añadido de fumar. Pero si fumamos y trabajamos en una empresa, por ejemplo, que fabrica cerámicas azulejos, la exposición al asbesto más el tabaco se potencian. Es decir, vamos a tener muchísimos más boletos para tener un cáncer de pulmón. Entonces, en estos casos, disposición laboral sería importantísimo no fumar. La gente fuma mucho y sobre todo la gente en el entorno laboral, pero es uno de los mayores errores que se cometen. Tendríamos que intentar evitar todo esto.